Me sudaban las manos, dejé de respirar Temeroso de moverme y hundirme más Entonces me detuve, cortándome bien Me olvidé que había caminos y caí por tu amor Nada me importó, hasta el fondo llegué Tú me aplastaste y yo me levanté Como un niño lloré y me saludí Y te grité con palabras violentas Retumbaron los cerros por el eco de mi voz Tú me aplastaste y yo me levanté Ten cuidado porque ya me cansé Soy el coyote, soy el danzante de la noche Soy el Nahual, soy el chamarotas de aullido Deja que el sonido en su eco se derroche Soy el Nahual, soy el chamarotas de aullido Tú me aplastaste y yo me levanté Como un niño lloré y me sacudí Como un niño lloré y me sacudí Y te grité con palabras violentas Retumbaron los cerros con el eco de mi voz Tú me aplastaste y yo me levanté Ten cuidado porque ya me cansé Soy el coyote, soy el danzante de la noche Soy el Nahual, soy el chamarotas de aullido Deja que el sonido en su eco se derroche Soy el Nahual, soy el chamarotas de aullido Soy el coñote, soy el danzante de la noche Soy el Nahual, soy el chamarotas de aullido Deja que el sonido en su eco se derroche Soy el Nahual, soy el chamarotas de aullido Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias